Manchester United quiere despertar. Un equipo que de estar acostumbrado a ganarlo todo en Inglaterra, también en sus ocasiones, ganando todo en Europa, es un equipo que a día de hoy prácticamente ni siquiera compite. Quedaron eliminados de la Champions League a pesar de que se pudieron clasificar y lo hicieron en la fase de grupos, además de que el equipo actualmente no se ven ni cerca de volver a ganar la Premier, incluso de jugar competencias europeas. Hay un proyecto muy dudoso, muchos problemas dentro del vestuario y hay muchas cosas que tienen que cambiar. Hoy te voy a hablar sobre los posibles refuerzos que más suenan, así que no olvides apoyar compartiendo y dejando tu manita arriba y vamos a iniciar. El equipo está buscando recambios para la portería y en este caso uno de los que suena posible suena el arquero, Diant Ramach, el cual se encuentra en Eintracht Frankfurt, ex de también el equipo de Ajax, tiene solo 22 años. Podría ser un recambio a futuro ya que André Onana deja bastantes dudas en su posición. También existe la posibilidad de la llegada de un nuevo defensor, el cual sería Antonio Silva. El futbolista de nacionalidad portuguesa tiene 20 años, vale 45 millones de euros. Van a tener salidas importantes como la de Rafael Varane, entre otras piezas, por lo que este futbolista podría hacer ese recambio titular. Y bueno, un nuevo director técnico también podría llegar, ya que Eric Ten Hag suena para terminar saliendo. Sería un intercambio de calvos y en este caso hablaríamos sobre Zinedine Zidane. El estratega que tiene 52 años dirigió en su momento al equipo de Real Madrid, por lo que de esta manera, teniendo grandes éxitos, podría aportar grandes cosas. Ante las grandes dudas que hay en el equipo, sobre todo con futbolistas como lo son Anthony, no se sabe qué va a pasar con Sancho y se va a Marshall, están buscando futbolistas extremos. Rodrigo podría ser una opción. El brasileño, que es de los mejores en su posición, tiene 23 años, solamente que vale 100 millones de euros, una cantidad que incluso tendrían que mejorar para llevárselo. Siguiente de la lista, otra opción que se encuentra en Real Madrid. En este caso, Aurel Shaumeni. El futbolista francés también es de los mejores en su posición, con Real Madrid está teniendo temporadas espectaculares. Una evaluación de hasta 90 millones de euros, solo tiene 24 años y suena tan bien para llegar al equipo de los Red Devils. Por derecha es donde también hay bastantes dudas, ya que Aaron Wan-Bissaka está por terminar contrato. Hay pocos futbolistas, pocos nombres y uno de los mejores actualmente en la banda, en este caso Denzel Dumfries, el futbolista que se encuentra en Inter de Milán. Tiene 27 años, vale 30 millones de euros, aportaría mucha experiencia y podría ser una opción. También el equipo tiene que ver qué va a pasar con Mason Greenwood, un futbolista que ha sufrido una polémica bastante grave hace ya algunos años. El inglés tiene solo 22 años, sigue siendo muy joven y con Getafe está teniendo temporadas bastante destacadas. Y bueno, todavía le pertenece a Manchester, por lo que va a regresar, pero no se sabe si lo van a usar o lo venden. Siguiente de la lista, uno de los mejores actualmente en la Premier League. El atacante es Michael Olsi. Juega para Crystal Palace y es que tiene una evaluación de 50 millones de euros, media Premier lo quiere. Podría ser ese atacante, ya sea un recambio a Marcus Rashford o algunas de las otras opciones que tienen. Solo tiene 22 años, veremos qué pasa. También suena una opción interesante que Bolonia está destacando bastante, es Joshua Sirkse, futbolista que en su momento jugó también para Bayern de Múnich. Actualmente en Bolonia, que está en cuarta posición de la Serie A, lo está haciendo muy bien. Tiene solo 22 años, es lateral y vale 30 millones de euros, también de lo más destacado y buscado en Europa. Y otra de las opciones ya bastante costosa también, es la posibilidad de la llegada de Frenkie de Jong. El holandés es una de las mejores piezas de Barcelona, pero aprovechando su mal momento económico, Manchester United irá por él. Incluso ya sonó con bastante fuerza en mercados pasados. Actualmente vale 80 millones de euros y tiene 26 años. Ten Hag ya lo dirigió. Siguiente de la lista, un fichaje mucho más costoso, pero también que sería de garantías. Vinicius Jr. es una posibilidad, más tomando en cuenta que Mbappe va a llegar al Madrid y podría incluso ocupar su posición perfectamente. Vinny actualmente tiene ni más ni menos que 23 años, pero una evaluación de 150 millones de euros. Manchester ofrecería hasta 200 millones. El último que tenemos en la lista sería un fichaje que llamaría la atención por su apellido también, a pesar de que para nada tiene mal nivel. Es Jove Bellingham. Futbolista que jugaba para Birmingham, actualmente juega en Sunderland, se encuentra en la Championship, es el hermano menor del de Real Madrid que la está rompiendo. Y es que solo tiene 18 años.